Y un poco más, la alineación de este partido alistoso inaugurado en el Estadio Vilaire. La alineación del Manchester United. Con el número 29, Thomas Kussan. Con el número 30, Richie Pellet. Con el número 20, Chris Spolling. Con el número 22, John Oshie. El número 20, Fabio. Con el número 20, Danon Gibson. Con el número 18, Paul Shaw. Con el número 31, Gory Evans. Número 35, Don Cheverry. Número 32, May Mayran Liu. Con el número 9, Dimitar Gerbato. El actor técnico, Sir Alex Ferguson. úmero 32, violo. fículo 5, no se volvió. ¡FaltaКон! ¡FaltaFrån! ¡FaltaFaRacha! Azul. ¿Al hade usado? ¡Cop我觉得! El Avalidación. ¡FaltaFaRacha! FaltaFaR quantity. ¡FaltaFaRMaster! Flação! Feed MEMancial!